¿Qué es el movimiento 251? Evito mucho, ya sabe que estoy en la autónica, evito mucho los movimientos 251. O sea, como son tan comunes, yo creo mucho en un concepto que es desharmonización, no rearmonización. Ojo con eso, el jazzista ha estado a la re-armonización Sí, sí, sí El jazzista Ahí está, haciendo re-armonización Sí, y todos los movimientos son realmente nada extraños Son puras cuartas 2-5-1 para F 2-2-2-2-2-2-3 La cuarta de F 2-2-2-3 El tritono para que se vaya de 3 Ok Esos movimientos que yo, no sé, que ya están muy tirados Los rompo, los evito mucho Entonces de entrada, no, vamos a desarmonizar ¿Qué recursos utilices en vez de utilizar seguro? Digamos que vamos a seguir la idea desde el comienzo Esto no es un arreglo, simplemente de manera como yo hago la primera cosa. Me evito el 2 y hago el acorde dominante. Ah, ok. O sea, el 2-7. Sí. Otra vez. Y. Oh, ok. Me parece. Ah, con la séptima mayor. Sí. Ok. ¿Dónde es la mini posición? Que no es un acorde dominante. 7-1-5. Ah, y aquí en la mano derecha hay una... Y ahora? No, no, no. Con novena. Y. Y tercera. Ok. Ok. Y mi bajo siguió en el 2. Entonces estoy evitando que el oído es el que está escuchando. Así. No, 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 no. Voy a evitar todo eso. Entonces otras maneras de hacerlo. O sea, el bajo como nota pedal, como pivote. Exacto. Y bajo nota pedal la otra sonoridad y te puedes mover libremente. Ahí llegué al sub cuarto grado. O sea, yo lo puedo aumentar. Porque mi lo que me dicta... No necesariamente tendrá que ser esa subdominante, la pulgumentar. ¿De qué manera? A veces. No necesariamente tendrá que ser esa subdominante. No necesariamente tendrá que ser ese subdominante, la pulgumentar. Ahí deja que ser esa subdominante. Miren que está un subdominante. Pasó directamente el primer grado del cuarto y me pudo quedar ahí No sé explicarte qué pasó Pero de ti me enamoré ¿Qué dice ahí? Lo que normalmente hace el teno de ti me enamoré Tres, seis, dos, cinco, uno, ¿verdad? Le di otra vuelta No tomé el tres sino que fui al tritono y hice una corte triádico Y eso que está pasando es Sí, lo puedo aplazar Lo que pasa es que no todo se puede llamar con el nombre del primer grado Está teórica pero alteradita O sea, yo tomé Mira, deno de ti Aprovecho Pero eso sería que un do siete o un do siete Eso es un sol menor ¿Sabes qué estoy haciendo? Pese a ver esto Un movimiento lo más clásico barroco del mundo Pero una disposición bien agradable O sea, sol menor bajo tercera ¿Qué es esto? La cera ¿Sí? Con bajo 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 tercera Y no hay cinco, seis, ni ocho Esto sucede el grosor del pedal ¿Sí? ¿A cuál es usted? No hay cinco, seis, ni ocho No hay cinco, seis, ni ocho Ah No hay cinco, seis, ni ocho Ahí la mano derecha utiliza muchos intervalos, muchos recursos entonces, peño, acordes, salas. O sea, yo tengo muchos recursos, me preguntaste cómo yo lo haría, y que se siga escuchando y que no se escuche que estás tocando jazz, esa otra baila, porque es la especulación de cómo armonizar a llegar al género jazz y la gente se te cabrea, bolero jazz, y el cubano tiene por ejemplo el bolero fling, que tiene moñas con las cosas, pero también hay otros lenguajes que son las músicas clásicas, es pura información. Ok, entonces, digamos, hay una sola forma de ejecutar un género, pero digamos, para boleros estos se utilizan esos recursos, ¿no? Sí, ok, esta armonía no es del bolero, alguien aquí, un músico costeño muy reconocido, que es decano de la universidad, me hizo algo, una pregunta, no, no, no me digas no, bueno, me hizo una, oye, la armonía del bolero, pues a ti, ¿quién carajo te digo que el bolero tiene una armonía específica? O sea, ni el bolero, ni la salsa, ni el merengue, ni la cumbia, o sea, la armonía se la das con tu conocimiento armónico, ese contexto armónico se lo da a tu lenguaje, para eso te preparas, si tú estudias un poquito, pues, con ese poquito que tú estudias, tú te armonizas, pero en ningún libro del mundo serio, vas a ver armonía de bolero, armonía de boussanova, armonía de samba, armonía de sal, eso es un gran error, uno puede seguir pensando que un género tiene una forma de armonizarse, tú escuchas a Rostro y Carandrelli escuchando un clásico, un álbum del que se llama Bolero Sinfónico, te lo recomiendo, y tú dices, wow, qué fantasía de armonía, y su forma de armonizar, hay boleros por Klaus Ogerman de Alemania, Clark Fischer, entonces ellos le plasman en sus arreglos, sea de cualquier género, su manera de armonizar las cosas. Yo soy muy de cuatro voces, hay ejercicios básicos, por ejemplo, vemos de, eh, de conducción de voces internas, mira, estos son décimas, estamos en dos, triada, tu tono, tu tono, vamos a movernos en décimas, ¿no? Ok. La escala en décimas, pero mira lo que va a pasar, porque sé que esto te va a caer en video, ya que lo estoy viendo. Ahora, la décima la voy a duplicar. Ok. Con una parte de la armonía, no, no duplique las terceras del acorde. Y entonces, ¿qué le voy a agregar a esto? Este ejercicio es para decirte una vaina que me enseñaron a mí, el maestro Molino, él no cree en el cifrado americano. El cifrado americano es un lenguaje que sí funciona, pero es un lenguaje limitado, pero que no todos los acordes los puedes nombrar. O que si los puedes nombrar, con este tipo de armonización, te tocaría usar mucho, mucho cifrado americano para cifrar, para diseminar. Ok. Entonces, venga lo que va a pasar acá. La décima. Y vamos a hacer la séptima mayor. Sí. Duplicar a la séptima. Sí. A duplicar a la tercera y la séptima. Sí. Y la séptima. ¿Cuántas voces hay aquí? Realmente hay tres. Tres. Fundamental, tercera y séptima mayor. Ok. ¿Dónde? La primera voz es la tercera y los restos son voces internas. Ahora, con este contenido de acá, que es la séptima, voy a armar todo mi floreo, mi contenido armónico. Voy a hacer mi escala de dos. ¿Cuántas voces hay ahí? Tres voces. Entonces, si tú profundizas mucho en libros de jazz, no sé qué, terminas tocando de una manera y tu vida se va a volver un... Tu mundo armónico se va a volver tú. Es bonita, pero es otra información, pero no es la única. Ok. No es la única interesante. Porque, ah, yo quiero armonizar, armonizar, que el jazz, que los acordes... No, mentira. Hay otras formas. Otras formas que puedes hacer. Vamos a modular de dos a la subrelativa. Vamos a modular de dos. Vamos a modular de dos. Vamos a modular de dos. Me encanta la música. Chomper de dos. Vamos a modular de dos. Vamos a modular de dos. Vamos a modular de dos. Es como en una nueva orden de dos. Se va pensando en el momento, ya hay un recurso, pero es lo más sencillo, voy a quitar las duplicaciones para el ejercicio. Vamos a jugar con el movimiento interno. Ahora, cuando tú empiezas a duplicar, tú sientes una textura grande que crees que son como 10 fósiles, son 3. Para modular, eso es una técnica. La armonía no le pertenece a ningún género, te pertenece a ti. Es decir, tú sigues pensando que la armonía es el bolero. No, yo creo que el bolero, así. Por ejemplo, mira, hablando de, esto no me lo has preguntado, pero quiero tocarlo. La menor. Ok. Esa es un estándar de música americana, es un estándar, pero igual que eso, hay otros estándares iguales. Sí, sí. Ok. ¿Qué está pasando con el tema? Este se mueve. Si tú analizas bien, cada destino de la melodía, primero que es un solo motivo, que se multiplica. Ese es todo el tema. Sí. Ese es todo el tema. Bueno. ¿Qué pasa con todo eso? La última nota, la cuarta nota. Si entramos a armonizar, te vas a dar cuenta que estos estinos son las terceras de sus acordes. O mayor. Ok, ok. ¡Oh, ok ok! ¿Ve menor? Do mayor. César. Sí, sí, correcto. Si, menos siete, bemol, cinco. No necesariamente, yo no estoy hablando de la quinta, la quinta puede ser justa o disminuyente. Ok. La quinta puede ser esta o puede ser esta. Ah, ok. Tercera. Ok, entonces aquí estamos hablando de que esa matemática realmente es la escala. Y el segundo está entrenado para esa estética. Entonces, aquí como hay una estética matemática, eso le gusta a la gente. Y eso se traduce a éxito. El papá de quién es? Va. De esto mismo, de la escala. Ahora, si este tipo se hubiera dedicado a no llegar a las terceras sino a las quintas de cada acorde, él lo hubiera hecho. Sí, claro. A las séptimas. O a las séptimas. Ah, ya. O a las séptimas. Ah, ya. O a las séptimas. Que tu te sabes eso, tu reconoces ese sonido ya, pero como ya tu sabes eso, ahora vamos a desharmonizar Vamos a movernos menos, entonces ahí es cuando viene menos es más y entonces de hecho estamos tan acostumbrados al Si, en la salsa eso Exacto, yo lo he visto en eso, yo lo he visto mucho De un tiempo para acá, entonces desharmonizar eso Ok, podemos repetir lentamente Dice menos que lo que normalmente ustedes hacen Ok, estamos en la menor Ok, ya, ya, ya Estas son un Fa mayor con bajo en Sol Si, un Sena de Sol Es el mismo acorde que estamos acostumbrados O sea, ahí normalmente iría a Dm7 Exacto, tú le quité el rey del peso En adelante Ok, o sea que sería un Dm con bajo en Sol Dale, One, Two Ahora sí, cuando disminuí, supuestamente estoy haciendo do en Sol Y se lo estoy dando, ¿a quién? Al contenido interno Al Mochín interno El mismo concepto este Me puedo quedar ahí mismo Ahora, la quinta esa demor no O directo A dominante Con la quinta demor Natural Porque tengo una tessera que nos relaja con la quinta Y ya es una mi-sentima metódica de la escala ¿Cuál instrumento sería posible si es? A ver Espérate que me acabo con ese Esa es la larga porque es que está grabando Ok Termino rápido Esa es una manera de hacer La armonización de terceras Entendé que es el do Y es el do No tengo un mi, puede ser el do Tengo un mi, puede ser el do Y o llegar La armonización de terceras Lo que estaba haciendo es el do No se revisó La armonización de terceras Y ya está Lo que estaba haciendo es que Lo súper bien Es suave Eso es aquí Lo que estaba haciendo es que más básico, lo más básico. ¿Qué es eso? Entonces la gente cuando habla de jazz, ¿se refiere a unas armonías un poco más complejas que la música? El jazz es un mundo complejo, hay que estudiarlo mucho. Lo que estoy tratando es decir que hay otros recursos que no pertenecen al número de jazz que tú puedes también estudiar. Pero mucha gente que quiere armonizar, quiere armonizar en base a lo que se encuentran los recursos del jazz, pero hay otro tipo de formación.